Bienvenidos a una edición más de TV Codinza, donde sábado a sábado le traemos las mejores ofertas del sector agropecuario. En esta ocasión les saluda Renzo López, quien será su presentador en esta edición especial desde la Feria Ganadera Chinandega 2024. Acompáñenos. A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código OLWC. Se vende toro sardo negro con edad de 3 años, ubicado en carretera Vieja León, a 40 kilómetros de Managua. Su precio es de 3 mil dólares negociables. Para mayor información, al contacto que aparece en pantalla con su propietario Juan Munguía. A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código CH01. Se venden cerdos de raza Pietrain y Durocco de 4 y 5 meses. Sus precios son negociables desde 500 y 400 dólares. Para mayor información pueden contactarse al número que aparece en pantalla o con Granja Porcina Los Chilolos Chinandega. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y dos de raza neblor, edades de entre 10 a 12 meses. Precios son negociables con su propietario. Para mayor información pueden contactarse con el número que aparece en pantalla con su propietario de ganadería Los Nobles. A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código CH03. En venta 12 toros de la raza Brahman, Sardo Negro y Gir. Desde 15 a 24 meses. Excelente para incrementar su ato ganadero. Su precio es negociable con su propietario. Para mayor información al contacto que aparece en pantalla con ganadería Luz y Sombra de su propietario Obel Gutiérrez. A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código CH04. En venta 10 toros de entre la raza Brahman, Rojo, Gris, Pardo Negro y Simbra. Desde las edades de 24 meses. Excelente para su ato ganadero. Sus precios son negociables. Para mayor información pueden contactarse al número que aparece en pantalla con su propietaria Aida González de ganadería Luz y Sombra. O se junta 16. El Código Acleece. Empertar el código Uitach Su loop. La minu manifesta en línea. Su��가 la Stunde Aida González. Gracias por ver el video. 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 Gracias.